No cabe duda que somos privilegiados en la cultura que tenemos. Como les dije, normalmente yo no hago este museo, pero como es la guía original, no es aquí. Voy a tratar de mi mejor, para mostrar... Pues sabes una cosa, ahí me dijeron que el bueno eres tú. Qué mentirosos. Una cosa cuando muchas personas piensan en el muerto es tener un lugar físico para visitar o también para celebrar los muertos, depende de la cultura. Porque en una cultura, como lo hagan en mi país, vamos a un funeral, todo el mundo va en el negro. ¿De dónde eres? Holandés. ¿Eres holandés? En Holanda vamos todo el negro porque estamos tristes. Tenemos música triste. Todas las de tristeza. Otras culturas, las personas en blanco están festejando porque el muerto no es el fin. El muerto es ir a otro lugar. Todas las religiones, las culturas tienen manera diferente de celebrar o estar triste de sus muertos. ¿A ti cuál te gusta más? ¿A ti cuál te gusta más? La festeja. La alegre. La alegre. Porque ellos son personas alegres. Yo no quiero que una persona llora a mi funeral. Yo quiero que hacen música. Alegría. Y alegre. Baile. Porque nadie sabe dónde vamos después, ¿no? No. No. Los colores, los olores y los sabores que infundan todas las casas. Pero también están todos los cemeterios porque es un día de festivo. Otra vez, no es un día de estar triste como le dijeron en la película. Pero es un día de vida. Parece muchos colores en todas las tumbas o patriones para invitar a la familia, los muertos que pasan de su casa a su casa anterior, donde encontramos las ofrendas con la comida, la bebida. Aquí hay un problema que pasaron en México, que no tenía espacio para sus muertos, no espacio para tumbas, así. Para tumbas. Empezaron con los patriones. Uno de los patriones de Santa Paula es arriba de la montaña. Ah, ok. Los conocen seguramente las momias de Juana Jato. Sí, sí, sí. Las momias de Juana Jato, muy fáciles, son las momias que las familias no les reclamaron. Ok, como una especie de área común, desconocidos. Estaban conocidos, pero la familia no les reclamó. No les reclamó. No van a una tumba o un pateón para tener su propio lugar. Mi propio lugar. Aquí tienes un, eso empieza en 1866, construyeron esto. Ah, ok. Para eso la usaron, son los primeros que la pusieron allá. 1910, 1874. Eso es realmente copiado de este lugar. De los originales. Ajá. Oaxaca es parecidamente el más viejo. Ah, ok. Eso es un pateón que lo construyen en las paredes. También por... Es fácil. En 1844 tenía una enfermedad, Smallpox, que mataron a muchas personas en una vez, como las epidemias. Epidemias. Que mataron. Y como no tenían espacio, crearon este pateón. Ah, ok. Este pateón es también una de las más grandes del México. Tiene como lugar por 2.335 personas. Allí. En una pared. Ah, ok. Otra es el Ciudad de México. Ciudad de México, de ahí la vengo yo. Ciudad de México, allá en una de las ciudades, allá la hicieron con huesos. Un lugar donde vieron, la dejaron como montaña de huesos. Ah, ok. Limpiados y después... Claro, también las ofrendas normales, ¿no? Las flores, la comida, eso es muy importante en la cultura maya también. cuando ves por ejemplo allá, eso es realmente de Campeche, esta área del Mayan. Allá es muy tradicional cuando entraron los cuerpos en la tierra, tomar eso después de tres años afuera en limpiar todos los huesos y arreglar para tenerlo así. Exhibirlo. En vista, eso lo hace todos los años. Después de tres años. Todos los años, al día de muertos, las preparaciones limpian todo. También la pasaje a la pátion y la pasaje a su casa, todos se limpian. Ok. Sí, por los apellidos son mayas. Tunku, Canul, Kamal, Kaptsuk, Uktec. Sí, 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 mayas, mayas. La misma peli, también Mayan. Mayan, sí, sí. Ese es un pequeño... Eso es como los cemeterios aquí, miren, son muy abiertos, limpiados. Ajá. Cuando vas, por ejemplo, al cemeterio aquí en Playa del Carmen, parece casi idéntico. Sí, 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 pero...